¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se imagina? No veo el momento de conocerla. ¿Y qué va a hacer cuando la conozca? El doctor Sarasola ha pedido expresamente que usted se haga cargo de la investigación. El caso de su madre nos interesa desde hace tiempo debido a un matiz que lo diferencia de otros casos de trastorno mental. ¿Qué matiz? El mal. Soy policía. Estoy acostumbrada a lidiar con el mal. Le hablo de la verdadera esencia del mal. Amai, tienes que tener mucho cuidado. He visto cómo se miraban los desentidos cómplices. Su madre se mezcló con lo que no debía. ¿Qué sugieran? Si sigo hablando, me matarán. Quiero ver a Rosario ahora. ¿Dónde está? Necesito que evitan una orden de búsqueda y captura urgente. El hombre es libre para decidir, pero hay un límite. ¡Abrir la puerta! Una frontera. Un momento en el que solo algunos son capaces de dar un paso más. ¡No! ¡Policía! ¡Corre! ¡No! 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 ¡No!